Me sorprendió la cantidad de gente que me vio y que yo no los vi en la marcha por la gran cantidad de gente que había. Y la cantidad de gente que me escribieron de conocidos, de ex compañeros de trabajo, de ex vecinos, que se fueron enterando generalmente por los medios. Primero mucha sorpresa y después yo no imaginé que iba a haber tanta gente, así que como que en mi mente mi festejo iba a ser si me llegaba a recibir, porque era una materia de las más difíciles, así que siempre estaba la posibilidad de desaprobar. Era entre mi novio y mi familia, no entre toda una ciudad o todo un país movilizado por la educación pública. Yo siempre pensé que el final iba a ser el jueves, porque en la mesa anterior que yo me iba a anotar había visto y el final era el jueves. Y después el profesor me avisa que este iba a ser el martes. Nada, me tuve que presentar igual. Y cuando llego a la puerta fue cuando me encontré con todo y la gran sorpresa. Y cuando llego a la puerta y me ven, la persona que estaba conduciendo el acto dice vamos a interrumpir porque se recibe una compañera. Y yo dije, bueno, acá tengo que salir a dar la cara, no puedo retroceder. Y mis alumnos, todos contentos ahí, que tienen una profe famosa, ellos siempre me motivaron porque yo también estaba haciendo videos de TikTok, que por ahí algunos se me volvían virales y siempre estaban mis alumnos como que son mis principales fans. Y la educación pública para mí significa mucho porque además yo estoy tratando de devolver todo este conocimiento que adquirí a través de ahora como docente. Y a mí me abrió muchísimas puertas porque yo hoy puedo trabajar de lo que quiero, de lo que deseo, tener un trabajo que me hace súper feliz. Me hizo conocer a muchísima gente, me hizo viajar por muchas partes, participar en distintos ámbitos. Es decir, creo que exprimí cada segundo del ámbito universitario y también de la secundaria. Mi objetivo personal es tratar de trabajar más para poder ayudar a mi novio que también está estudiando lo mismo, a que él pueda recibirse. Es un trabajo en equipo.